Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos a esta última edición del año 2016 de Nexos, este ciclo de entrevistas propuesto desde Unirío TV, la señal televisiva de la Universidad Pública, la Universidad Nacional de Río Cuarto. Y en esta ocasión, como cierre de este ciclo 2016, hemos aprovechado la ocasión tal como lo hicimos al inicio de este nexos allí por fines de agosto de este año, de hablar en aquel caso con el vicerector que nos dé un panorama acerca de lo que era la universidad en aquel momento. En este caso ha tenido la gentileza de llegarse hasta los estudios de Unirío TV, el profesor Roberto Roberto Roberto, el rector de la Universidad Nacional de Río Cuarto, a quien saludamos. ¿Qué tal, profe? Gracias por venir. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. La idea para esta media de comunicación es trazar algún balance del año acerca de este 2016 desde la Universidad Nacional de Río Cuarto. Y en ese sentido le consultamos. Este 2016 ha sido el primer año completo de gestión. ¿Cuál es la evaluación general que realizan? Por supuesto una evaluación la que podemos hacer nosotros y otra la que puede hacer la comunidad. Pero al menos nosotros estamos satisfechos en rasgos, en líneas generales, de lo que se ha logrado o por lo menos de los proyectos que hemos comenzado y que estamos teniendo en curso, considerando incluso el marco en el cual hemos podido desarrollar las diferentes actividades de la universidad, considerando que ha sido un año de un comienzo bastante complejo, con muchas indefiniciones, con obviamente muchos cambios en cuanto a las políticas educativas y a las políticas universitarias. Es decir, un contexto bastante complejo y adverso. Y bueno, a pesar de ello hemos logrado llevar adelante algunos proyectos que habían sido ya trabajados y de alguna manera preparados desde el año anterior. Y bueno, en principio lo hemos podido ejecutar y lograr llegar a una instancia de acuerdo a lo que uno tenía programado. De todas maneras, bueno, veremos cómo comenzar el año que viene, pero por lo menos para este año estamos bastante conformes con lo logrado. ¿Cuáles son algunos de estos proyectos que ya habían empezado a trabajar durante el 2015 y que ahora han podido desarrollar a lo largo de este año? Bueno, alguno de los temas tiene que ver con aspectos generales de la universidad en cuanto a lo que es el manejo de los recursos. Hemos tratado de ir haciendo un ordenamiento, tratando de priorizar algún tipo de actividades para la asignación de fondos, de manera de hacerlo lo más, y acá en los números uno tiene que hablar de eficiencia, pero de manera de estar logrando llevar el apoyo financiero a aquellos proyectos que uno consideraba importantes para desarrollar y a todas las actividades que obviamente consideramos fundamentales en la universidad, lo que tiene que ver con las actividades básicas de actividades de docencia e investigación, fundamentalmente para las facultades, ¿no es cierto?, para que cada unidad académica pueda llevar adelante los objetivos que tiene planteado en ese sentido. Otro tema que consideramos también importante en general tiene que ver con una instancia que nos hemos planteado y estamos tratando de llevar adelante, que tiene que ver con los procesos de efectivización de planta. Normalmente, ustedes saben que, bueno, y ustedes mismos han estado durante mucho tiempo en situaciones bajo contratos o estos contratos incluidos bajo la resolución 645, una muy vieja resolución que de alguna manera garantizaba esa estabilidad bajo la forma de contrato, pero de todas maneras sin tener una situación resuelta. Bueno, en ese caso hemos tratado de llevar adelante la mayor cantidad de concursos posibles y procesos de efectivización, básicamente del sector no docente o incorporación de la gente a actividades no docentes que eran las que venían desarrollando. Esto, por supuesto, acordado también con el gremio. Y, bueno, esa instancia, por supuesto, que todavía tiene mucho por andar. Todavía nos quedan situaciones en algunas secretarías, en lo que es actividades de educación física, deportes, que obviamente ya no son actividades específicamente no docente, sino que de alguna manera tenemos que ver de qué manera podemos incluirlos y comprometerlos como actividad docente. Por supuesto, también hay que conversarlo con el gremio docente, también hay que conversarlo gremialmente a nivel nacional, y ver de qué manera uno puede, en el marco de los nuevos convenios colectivos de trabajo que ya tenemos también para los docentes, buscar alguna forma y en algunas situaciones tratar de dar solución a esto. O sea, entendemos que es un desafío que aún tiene bastante por andar, creemos que el año que viene, obviamente todo el año, y a lo mejor un poco más también. Pero, bueno, está la predisposición de darle continuidad a esto y tratar definitivamente de resolver todas aquellas situaciones que están con actividades permanentes de personas que hace muchísimos años que están desempeñando su actividad en la universidad. Este es otro de los aspectos que hemos considerado, el alineamiento general, el tema de la adquisición de vehículos, que es un tema que era necesario, sobre todo los colectivos, porque, como ustedes saben, son fundamentales para la actividad docente, muchas veces hay viajes de estudio, también la actividad deportiva que lleva adelante el área de bienestar de la universidad. Y, bueno, si bien es un proyecto que estaba pendiente desde hace tiempo, no se habían iniciado los trámites, había que hacerlo con un procedimiento que hoy, lamentablemente, ya la reglamentación, el régimen nuevo por decreto también se ha sacado, que es leasing, es un procedimiento de alguna manera en el que uno va pagando en tres años un bien que tiene un monto total y después de esos tres años uno puede definir la adquisición definitiva del vehículo o bien seguir trabajando con el leasing con la incorporación de un vehículo nuevo. Ese sistema, en ese sistema nosotros incorporamos la adquisición de un vehículo, una unibus grande, un unibus para 49 personas. Así es. Hay un colectivo más chico también, bueno, que han llegado, terminaron de llegar la semana pasada recién. Un auto y una camioneta doble cabina, 4x4, también para tener, fundamentalmente para las actividades de investigación. Lo de los colectivos, fundamentalmente, pensemos que los colectivos tienen un periodo más o menos de 7 años de vigencia, hasta 10 años, podemos hacer 10, 12 años en la provincia, y ya los colectivos que tenemos justamente están en ese límite, así que nos estaba quedando prácticamente un solo colectivo con posibilidades de viajar fuera de la provincia. Así que realmente era una necesidad y una urgencia poder tener disponible este vehículo. De un trámite que se nos demoró, porque tendría que haber salido sobre fin de año, después hubo un inconveniente de cambio de directorio, porque esto se hace el trámite a través del Banco Nación. Era totalmente a través del Banco de Nación. Claro. O sea, no era como una licitación que lo vamos siguiendo y haciendo nosotros. Lamentablemente, después de eso, viene todo el cambio de autoridades a nivel nacional, bueno, todas las modificaciones en cuanto a todos los procedimientos, la desactualización de los costos. Así que eso, la verdad, se demoró muchísimo hasta el mes de junio, donde hubo que redefinir presupuesto y definitivamente confirmar si uno continuaba con el procedimiento o no. Yo creo que, por suerte, le dimos continuidad, porque como te decía, es un procedimiento que ya caducó, definitivamente ya no se va a usar más. Pero nosotros no hubiéramos podido nunca haber adquirido una flota de vehículos así en un año. Claro. Esa es la realidad. Profesor, hecho esta introducción y ya vamos a ir profundizando algunos de los proyectos que han desarrollado a lo largo de este 2016 como Universidad Nacional de Río Cuarto, le invitamos a hacer la primera pausa. Hacemos la primera pausa de este último nexo del año 2016 en diálogo con el profesor Roberto Rovere, rector de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Ya volvemos. Segundo bloque de este nexo es en diálogo con el profesor Roberto Rovere, rector de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Profesor, lo hablábamos en la pausa acerca de diversos proyectos que no llegamos a mencionar en el primer bloque. Uno de ellos es la creación y, si se quiere, una novedad para la Universidad Nacional de Río Cuarto de lo que son los institutos de investigación. ¿Cómo se ha dado este proceso? Bueno, el tema de los institutos era de alguna manera una necesidad y una demanda por parte de los grupos de investigadores. Esto comenzó también el año pasado, después de unas reuniones que tuvimos con directivos del CONICET. Ellos planteaban que, digamos, en el contexto que tiene la Universidad de Río Cuarto con una importante cantidad de docentes investigadores incorporados también al CONICET, con una importante cantidad de becarios, docentes categorizados en las máximas categorías, niveles 1 y 2. Es decir, todo esto hace que había una gran cantidad de docentes y también de disciplinas que podrían permitir la conformación de institutos. Entonces, con la definición que ya venía desde hace varios años un poco la reglamentación en cuanto a esto de cómo deberían estructurarse los institutos, bueno, creemos que hubo bastante predisposición y fue importante el trabajo de los diferentes grupos de investigadores asociándose desde las distintas facultades para lograr los seis institutos que están propuestos. ¿Qué significan los institutos? ¿Qué características poseen? Porque, insistimos, no estamos acostumbrados a esa... Bueno, primero que están separados en disciplinas de alguna manera propuestos en proyectos por los propios grupos de investigadores en líneas afines. Lo que sí tiene que estar incorporado es al menos dos facultades. Y en general, en la mayoría, hay tres o cuatro, digamos, facultades incorporadas. Hay un proyecto que incluye las cinco facultades y esto me parece que es importante destacar. No es un instituto conformado por un pequeño grupo de investigadores, solamente en la disciplina en la cual se destacan, sino que toman algunos institutos aspectos un poco más amplios, donde, bueno, hay desde aspectos relacionados al tema agropecuario, al tema de lo que es agroindustria, al tema de lo que es la tecnología en materiales, el tema de educación y lo que tiene que ver con desarrollo territorial. Es decir, hay mucha diversidad de aspectos que creo que es importante destacar. Bueno, me parece que esto va a ser muy bueno para el desarrollo de las diferentes actividades que tiene ya la universidad, incluso para potenciar las posibilidades de trabajo con las diferentes carreras de posgrado, que también tenemos un importante número de carreras posgrado y acreditadas, bien acreditadas. Tenemos carreras de grado también acreditadas a nivel nacional y a nivel MERCOSUR. O sea que creo que el potencial que uno tiene para llevar adelante estos institutos es muy importante y van a haber muy buenos logros. Más allá de que obviamente hay investigadores o grupos de investigadores que se destacan a nivel nacional, o sea que creo que esos ya son los méritos propios y se va a poder sumar incorporación de gente y obviamente la posibilidad también de continuar con la formación hacia adentro de los jóvenes docentes que se van incorporando a la universidad. Profesor, han llevado a cabo el proceso de actualización del plan estratégico institucional. ¿Cuál es la relevancia y la importancia institucional de darle una actualización a este proceso? Bueno, un poco en el análisis del plan que quedó acordado allá en el 2009, un poco considerando todas las modificaciones, como atendiendo en el contexto, la posibilidad de generación de nuevos proyectos, va siendo necesario también este análisis del plan estratégico y considerar realmente la necesidad de su adecuación o actualización. Obviamente uno empieza a analizar y tiene objetivos que han sido cumplidos dentro de ese plan, otros que no. Y esto puede significar o que por ahí uno aspira a lo mejor a objetivos realmente muy amplios o muy complejos y que son difíciles de llevar adelante o en otros casos simplemente porque no se dieron las condiciones que debían darse en la generación de diferentes actividades para que se puedan lograr y cumplir ese objetivo. Entonces nos parece que es bueno retomarlo, reverlo y dar la posibilidad de actualización. Hoy los planes estratégicos de alguna manera también son importantes para que en el marco de esos planes uno lleve adelante todas las actividades que están previstas y que planifica la universidad y eso es bueno. Es decir, qué es lo que pretendemos de la universidad, hacia dónde vamos a caminar y sobre eso llevar adelante diferentes tipos de actividades en los diferentes planos o disciplinas, que es bueno que todos tengamos una idea muy clara de qué es lo que pretendemos. Y sobre eso también el financiamiento, la generación de proyectos, la presentación de proyectos ante el Ministerio o la Secretaría de Políticas. Así que creemos que ese marco es fundamental para que trabajemos dentro de él. Por supuesto cada unidad académica también venirá trazando sus propias perspectivas y su propio marco y bueno, me parece que es una instancia que se viene dando, por supuesto con un ritmo tranquilo pero sin desacelerar, dando la posibilidad de que desde distintas facultades, distintos ámbitos se pueda estar haciendo la discusión, no es cierto, se presenten las diferentes propuestas o las críticas que hay que hacer a lo que hicimos, hasta dónde llegamos en la ejecución de ese plan estratégico. Así que esa es otra de las propuestas y otra de las metas que nos hemos propuesto de ver para el año que viene si podemos tener definido también el nuevo plan estratégico. Rector, en torno a los estudiantes, ¿cómo ha sido la relación con los mismos y qué necesidades o qué demandas son las que manifiestan desde el sector estudiantil? Mira, en general en el sector estudiantil creo que uno viene trabajando más allá de las diversas opiniones que puede tener pero hemos venido trabajando muy bien. Obviamente las necesidades de ello es la posibilidad de poder llevar adelante las actividades académicas que es fundamental, tener las mejores disponibilidades para eso y la posibilidad de ir incorporándose en diferentes actividades en las que está la universidad. Por ejemplo, las propias actividades de investigación o de extensión, la posibilidad de tener estudiantes incorporados, el hecho de participar en las prácticas sociocomunitarias también es un reclamo de los jóvenes de poder tener participación y poder generar ellos a veces algunos proyectos. Bueno, en esto, en lo posible, uno va dando el apoyo necesario de hecho los reclamos también se han presentado en algunos casos en el Consejo Superior. Es decir, que en general uno ve que los jóvenes están bastante inquietos en esto de poder trabajar y prestar algún tipo de apoyo a la comunidad y tratar de ser partícipes en los proyectos o en las diferentes propuestas que se hagan para trabajar con la comunidad. Así que este es un tema que nos parece que es bueno, es un buen signo, digamos, ver eso en los jóvenes. Profesor, le invitamos a hacer la última pausa de este programa y ya seguimos con el diálogo. Hacemos la última tanda de este último nexus del año con el profesor Roberto Rovere, rector de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Tercer y último bloque de este nexus en diálogo con el profesor Roberto Rovere, rector de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Bueno, profesor, mencionábamos muchos los temas, los desarrollos, los proyectos que se han venido desarrollando y por ahí el tiempo en este programa está quedando corto. Mencionábamos también en la pausa lo que es Universidad Barrial y bueno, anunciado en junio y ya llevado a la práctica ahí nomás. ¿Cuál es la evaluación que hacen en estos pocos meses? Es un proyecto que si bien comenzó ahora, venía organizándose también desde el año anterior o discutiéndose la posibilidad de llevarlo adelante. Esto también en el marco de una idea que era la propuesta de oficios, de crear escuelas de oficios. De todas maneras, bueno, de alguna manera esto está plasmado como parte de ese proyecto Unibarrial, además de actividades que tienen que ver con lo recreativo y con las actividades de formación en general en la comunidad, aspectos, digamos, en lo democrático y formación ciudadana. Pero es un proyecto que realmente ha tenido mucha repercusión. Recuerden que esto lo dimosinio en el Centro Cultural Alverde que fue, de alguna manera, el lugar de comienzo de las actividades. Allí se realizan algunas actividades deportivas. También en la zona, digamos, se llevan adelante algunos de los talleres o cursos que hemos implementado. En este sentido, buscando fundamentalmente formación de la gente que les permita tener herramientas como para lograr una salida laboral. Obviamente son cursos bastante sencillos, elementales, pero algunas propuestas pretenden seguir trabajándose en profundidad. Por eso esto es una etapa inicial, queríamos hacerlo a nivel prototipo, digamos así, de manera de poder después hacer sistemas similares y ir replicando en diferentes lugares de la ciudad. Esa es, por lo menos, la propuesta original. Pero de todas maneras, hemos tenido una gran demanda, una gran aceptación, participación de diferentes organizaciones también, obviamente organizaciones civiles y también de diferentes estructuras, digamos, de gobierno, fundamentalmente desde el municipio. Hemos tenido la posibilidad también de trabajar en forma conjunta, trabajar con instituciones educativas también, eclesiásticas. Bueno, esta diversidad y acercamiento creo que nos va comprometiendo en esta red de responsabilidades que por ahí nos competen en dar respuesta a la sociedad. Hace algunas semanas, aquí en Nexos, estaba la profesora Ana Bogliotti y nos comentaba acerca de la importancia del programa de potenciar graduación. ¿Cuál es la relevancia y el análisis que hacen desde el rectorado de este programa? Y el programa de potenciar graduación se pensó haciendo justamente el análisis de cuáles son las instancias de deserción que estamos teniendo. Ustedes saben, una gran deserción ocurre en el primer año, que es un tema que ya se viene analizando desde hace mucho tiempo y se viene buscando diferentes prácticas y viene teniendo de alguna manera una resolución. Después hay un pequeño desgranamiento en el transcurso de las carreras, que mucho tienen que ver con el tema de actualización de los planes, la gran cantidad a veces de correlativas que tienen algunas materias, pero es un tema también que pretendemos ir debatiéndolo. Y después la instancia final. Muchos jóvenes habían transcurrido toda su carrera y faltando una o dos materias o a veces un trabajo de tesis, sumado a que generalmente los jóvenes comienzan a trabajar, a veces en una actividad, digamos, afina a su profesión o a su futura profesión o no, pero de todas maneras la actividad laboral ha hecho que muchas veces tenían que abandonar, o situaciones familiares. Y la verdad que fue un proyecto muy acertado, por lo menos tiene muy buena receptividad y en ese sentido lo plantean todos los jóvenes que han vuelto a culminar sus carreras, que ha sido una gran solución, porque básicamente lo que uno busca es ver alternativas en cuanto a las metodologías que tiene para que ese estudiante pueda tener acceso a esos conocimientos para que pueda finalmente rendir esas dos materias que le quedan. No es lo mismo que trabajar los cursos, digamos, en todas las cohortes, ¿no es cierto?, donde las metodologías a veces son un poco más generalizadas. En cambio acá tenemos que hacer el esfuerzo desde los docentes de particularizar el nexo con los estudiantes y poder acercarle toda la información. Pero bueno, hoy uno tiene otras metodologías también para trabajar, hay otros medios, hay plataformas que tenemos en la universidad donde uno puede llegar con toda la información y tener también la posibilidad de, a través de un foro o contacto directo con los docentes, no hablo de educación a distancia, pero digamos, tener de alguna manera los elementos que básicamente pueden ser los mismos y acercar de otra manera los contenidos para que el estudiante pueda tener mejor acceso a la educación y poder finalizar su carrera o bien tutorear ese trabajo final de manera que puedan dar por concluida la carrera y creo que es una gran satisfacción para ellos, de hecho lo estamos teniendo. Por supuesto también implicó tener que aceptar y poner en vigencia por un pequeño periodo de tiempo para una persona un plan que a lo mejor ya ha caducado, pero bueno, ponerlo nuevamente en actividad, permitírselo para que esa persona pueda terminar. Así que nos parece que ha sido una acertada, muy acertada propuesta y realmente están muy agradecidos los jóvenes que están incorporados a ello. Profesor, nos estamos quedando sin tiempo, pero antes les queríamos solicitar alguna perspectiva u objetivos para lo que es el año 2017, considerando el funcionamiento interno de la propia universidad, pero también los avatares que nos comentaba al inicio acerca de las políticas, incertidumbre a nivel nacional. ¿Cuáles son los desafíos para el próximo año? Bueno, los desafíos es tratar de dar continuidad a los proyectos que tenemos en el marco de las disponibilidades presupuestarias que tenemos. Como ustedes saben, estos proyectos que hemos hablado, muchos han sido presentados a la SPU sin conseguir los resultados necesarios y en estos cambios vemos bastante acotadas las posibilidades de conseguir proyectos. Han habido una importante aprobación de proyectos de voluntariado esta semana anterior en temas de extensión, que eso también es interesante, pero no en otro tipo de actividades un poco más complejas y con mayor participación de la comunidad. De todas maneras, bueno, entendemos que puede ser un año difícil. Todo depende de cómo vayan avanzando las cuestiones de contexto, fundamentalmente lo que tiene que ver con la situación socioeconómica del país. Y después tenemos situaciones que tienen que ver con lo interno del sistema universitario, que ustedes saben, seguiremos con el reclamo nosotros de lo que es el refuerzo o lo que debería haber sido ya haber tenido un refuerzo presupuestario asignado. Este tema lo vamos a seguir trabajando desde febrero en el Senado. La idea es que se apruebe ese proyecto de ley que presentamos de modificación de la ley del presupuesto, de manera que desaparezca esa planilla. Entendemos que es muy difícil, ¿no? Obviamente esto uno tiene que ir lamentablemente golpeando la puerta de cada uno de los legisladores y, bueno, de todas maneras es al menos el desafío que tenemos para tratar de mejorar esta situación. En lo demás seguiremos trabajando en todos los proyectos que, vuelvo a repetir, que tengamos en curso y, bueno, analizaremos la posibilidad de nuevos proyectos, por supuesto, en los contextos a lo mejor más favorables a nivel del sistema universitario. Profesor, muchísimas gracias por llegárselo a Estudio en el Río TV. Gracias a ustedes y, bueno, felices fiestas para todos, un muy buen año nuevo y realmente un mejor año para la producción, para todos, porque creo que es lo que necesitamos, poder trabajar tranquilamente y que cada uno pueda lograr las aspiraciones que tiene. Así que felicidades para todos. Muchas gracias y nos sumamos al saludo. Y nosotros llegamos al final de este ciclo 2016 de Nexo. El agradecimiento a todo el equipo de producción, también al canal y al apoyo institucional por haber permitido el desarrollo de este programa. Nos encontramos la próxima y continúan con la programación de Unirío TV. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!